regalo un portero boludo dale, toma loco, mandale fruta come usado un cacho de plastic usado alguna cosa y come boludo, si no comiste nada la birra te da hambre es para eso queres tabaco? ah estas son las que vamos a ver si me encantan a veces los puedo comprar, casi nunca puedo comprar a veces cuando puedo los compro son ricos de verdad los demás son todos chamus si todos chamus para mi me gusta el tabaco negro pero no siempre se puede y ahora si caminan